Estudiantes de la UCEBA apoyan la labor de monitoreo y las jornadas de salud que se desarrollan en los sectores vulnerables de Tuluá, por parte de la Secretaría del Municipio de Tuluá. Como parte de una práctica vivencial, los estudiantes de la UCEBA apoyan las actividades de las enfermeras jefe en esas jornadas. Pues nosotros como estudiantes tenemos la labor de acompañar, acompañados de las jefes, de venir a hacer como la asistencia, a hacer las intervenciones a la comunidad, porque nosotros vemos una materia, salud, familia y comunidad, se ven dos módulos, en cada módulo se hace como la intervención a los lugares más vulnerables y pues esa es como la participación de nosotros, intervenir a la comunidad por medio de las jefes, con el conocimiento de ellos. Además de su monitoreo, los estudiantes del área de salud también ejercen sus prácticas en otros lugares. Pues vean, en cada semestre, por ejemplo como les explico, en segundo semestre se ven actividades de comunidad, primera comunidad, después familia, y en cada semestre se van viendo diferentes alternativas, se pasa por pediatría, se pasa por diferentes aspectos de la comunidad misma y pues interviniendo como ciertos sectores vulnerables, porque esos son los más importantes, a los que a veces no les ponemos la atención necesaria. Según Cristian Mendoza, estudiante de la UCEBA, la experiencia vivencial es satisfactoria. Pues la atención de los niños, porque los niños como tal son el futuro y muchas veces no le prestamos como la atención necesaria y eso es lo que buscamos nosotros como enfermeros, buscar como que el porvenir de ellos, que su estado de salud, cómo se encuentran de vacunación, cómo se encuentran en todos los aspectos, para prevenir cualquier tipo de enfermedad o algo que los pueda afectar y pueda afectar a toda la comunidad. De esta manera los estudiantes de enfermería de la UCEBA tienen un acercamiento real con los usuarios de salud más necesitados.